como en el caso de la costa oaxaqueña, donde explotó un tanque de gas y lesionó a tres personas, tres adultos, que ya fueron atendidos, solamente tienen algunas lesiones y quemaduras, pero sí vuelven a hacer este llamado de alerta a las autoridades. Y por otra parte, comentarte que en las redes sociales de Oaxaca, pues, se hizo toda una campaña, debido a que, bueno, ya sabes que estas son una de las fiestas más importantes de la entidad oaxaqueña y de la capital, puesto que en unas horas iniciarán ya los festejos de la noche de rábanos, que seguramente alguna vez has estado por acá y si no te invitamos, pero bueno, con todos estos puestos que se instalan en pleno Zócalo capitalino, pues todo querían que estuviera perfecto, tan perfecto que ni siquiera un perro callejero tuviera acceso a este lugar, de manera que hay, pues, dos jaurías que viven prácticamente pernoctano en el Zócalo capitalino, y pues de la noche a la mañana desaparecieron. Es entonces cuando los grupos civiles ambientalistas decidieron darse la tarea de localizarlos, porque además han apoyado para hacer esterilizaciones y vacunación gratuitas a estos animalitos, y bueno, pues no aparecían, y todo parece indicar que se trataba de una raza o por lo menos de una cacería de perros callejeros para que no lastimaran la estética de las fiestas, que también son muy bonitas, pero pues pobres perros. Entonces, en Oaxaca no hay antirrábicos, y lo que los animalistas temían era de que, pues, se los llevaran prácticamente al matadero. De esta manera, hoy hicieron una nueva visita, protestaron en pleno palacio de gobierno, donde ya finalmente, después de tanta presión de las redes sociales, se los da la liberación de estos animalitos. Están en espera de que ya se firme una minuta con el gobierno del estado para garantizar la protección, o por lo menos que no se les va a dar muerte de esta forma, sino que van a tratar de que los grupos animalistas, también junto con el gobierno del estado, pues hagan campañas de sensibilización y promuevan que no se compren este tipo de mascotas más en estas épocas, que regularmente suelen ser un regalo, pero que después suelen ser un estorbo, que terminen las calles. Y parte de la protesta, pues fue también porque solamente aparecía uno de estos 10 perros, enfermo, y en el momento de hacer la protesta, muere. De manera que la protesta fue con todo y el cuerpo del perro en la entrada del Palacio de Gobierno. Escuchamos cómo lo platica una de las animalistas, Norma Ramírez Cruz. Correcto, lo escuchamos. En la entrada del perro en la entrada del perro en la entrada del perro en la entrada del perro, y como estábamos ahí esperando en la entrada del perro, pues pusimos un cartel donde mencionábamos Muchos animalitos no vienen de la cárcel, se abandonan. Y pues solo, y que la solución es verdad, y también porque no, que no están a ver otros regalos. Animalitos, porque no se venían de la cárcel. Bueno, pues es parte de lo que nos comentaron, y estar pues muy atentos a lo que suceda, seguramente, darle seguimiento a estos animalitos que se dan en adopción, y bueno, pues estos dos llamados. Pues cuidado con la cohetería, con todo lo que tiene que ver con la pólvora, y pues también evitar comprar animalitos si no hay el compromiso de mantenerlos y cuidarlos. Ese es el reporte que tengo, Rubén. Dicela Ramírez, desde Oaxaca, muchas gracias por tu reporte, que tengas muy buena tarde, felices fiestas de sembrinas también para ti, un fuerte abrazo. Igualmente, muy buenas tardes para ti y a la ahorita. Todas las tardes aquí en punto de las 5.